Así es, lo acabo de decir, no me lleve la victoria, pero bueno, creo que le seguimos echando muchísimas ganas y creo que a la próxima nos vamos a llevar la victoria. ¿Qué enseñanza te deja esta lucha? Pues creo que he estado muy confiada en que Sagitario no me iba a hacer nada y pues bueno, eso es mi enseñanza, de que no me debo de confiar de la gente, así sean mis amigos, así sea quien sea. Ahora, siempre debo de dar todo de mí y nunca confiar. ¿Qué viene para ti en tu carrera? Creo que se vienen grandes triunfos, creo que se vienen grandes cosas para Artemis, creo que poco a poco las voy a ir diciendo y pues bueno, ahí están todas mis redes sociales para que se puedan dar cuenta, igual en las redes también voy diciendo cada una de ellas. Muchísimas gracias Artemis.